Señor John E. Luis Biafara Mina, con cédula de ciudadanía 16 838 404 Natural de los de el señor Robles, John E. Luis Biafara, natural de los de. Don E. Luis Biafara, el día de hoy, teniendo en cuenta que me he identificado con su nombre completo y apellido y número de cédula, debo hacer lectura de una orden de captura con fines de extradición. El despacho del fiscal final de la Nación emite esta orden de captura con fines de extradición bajo las siguientes consideraciones. Nombre, John E. Luis Biafara Mina, cédula de ciudadanía 16 838 404, colombiano, lo requiere Estados Unidos de América, bajo una nota verbal, número 21 38 del 4 de diciembre del 2018. Consideraciones. ¡Súperes, consoladas! ¡Ata zona pues! Gracias por ver el video.